En PetroPerú, continuamos trabajando con las medidas de protección y prevención ante el COVID-19, garantizando la salud y seguridad de nuestros trabajadores, clientes y proveedores de servicios básicos requeridos durante el estado de emergencia nacional. Con el personal indispensable, venimos operando en todas nuestras sedes para mantener el abastecimiento de combustible a nivel nacional. Nuestro personal y el de las empresas contratistas que brindan servicios básicos ingresan con su mascarilla de protección personal. Luego pasan por un triaje realizado por el equipo médico de PetroPerú. Supervisamos de manera permanente el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad en todas nuestras operaciones. En las plantas de ventas y terminales, la atención se realiza en grupos reducidos y es obligatorio el uso de protección respiratoria y el lavado de manos con agua y jabón. Por seguridad, se ha prohibido el ingreso de clientes mayores a 60 años o con síntomas. Mantenemos el distanciamiento de un metro en reuniones, comedores, campamentos y embustes de transporte de personal. Ahora priorizamos las reuniones virtuales, dejando solo las reuniones presenciales para temas operativos y en las que participan un máximo de cuatro trabajadores. Tenemos implementado un programa de limpieza y desinfección de nuestras instalaciones, con material recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Contamos siempre con jabón líquido y alcohol en gel en las distintas áreas de la empresa para el uso del personal. Utilizamos diferentes canales de comunicación con nuestros trabajadores para evitar la propagación del virus en nuestro centro de labores y en sus hogares. Sigamos trabajando con gran responsabilidad, compromiso y optimismo, manteniendo todas las medidas de seguridad que garantizan nuestra salud y la de nuestras familias. Momento de seguridad, salud y ambiente. PetroPerú, impulsando el trabajo seguro, saludable y protegiendo el ambiente. PetroPerú, impulsando el ambiente. PetroPerú, impulsando el ambiente. PetroPerú, impulsando el ambiente. Durante el desarrollo de nuestra reunión, ustedes podrán hacernos llegar sus consultas a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el menú principal de la aplicación por la que estamos conectados. Ahora damos inicio a la reunión. Invitamos al coordinador del evento a iniciar su presentación. Buenos días, tengan todos los presentes, bienvenidos al webinar Gestión de Conflictos Socioambientales en materia de residuos sólidos organizados por Petróleos del Perú, PetroPerú, en el marco de sus seis principios de gestión ambiental. Esta actividad es un esfuerzo conjunto con el Ministerio del Ambiente. Pero antes, permítame saludar a quien nos acompaña en el día de hoy. A la ingeniera Carla Paola Bolaños Cárdenas, especialista en gestión de residuos sólidos y conflictos socioambientales del Ministerio del Ambiente. Nuestro gerente del Departamento Ambiental, Juan Gallarday Preto, Milenka Narváiza y un servidor, Guillermo Álvarez Urtecho. A continuación, les brindaremos pautas para el desarrollo de este evento. Para guardar orden en las intervenciones, los asistentes tendrán su micrófono en silencio. Los asistentes podrán realizar sus preguntas utilizando la opción de preguntas y respuestas, las cuales serán absueltas al final de la conferencia. Para el saludo y la presentación de nuestra expositora, cedo la palabra al señor Juan Gallarday Preto, gerente del Departamento Ambiental. Iniciamos. ¿Cómo están todos los días? Es un gusto tenerlos acá nuevamente. Y les decía, en la cuarta sesión de este grupo de nueva serie de webinars ambientales. Para nosotros es un gusto realmente poder compartir con ustedes y poder avanzar un poquito más en los temas de naturaleza ambiental que son tan importantes tanto para las industrias como para la sociedad en su conjunto y para las autoridades. Lo que tenemos que recordar es que los temas ambientales son el éxito que podamos tener en su gestión es por los pequeños cursos de los diferentes actores que participamos en su gestión. Es por eso que es muy grato hoy día entrar a un tema que tiene mucha relación con el tema ambiental también, porque ustedes saben que la gestión social de los diferentes entornos en los cuales las empresas y la sociedad en su conjunto se mueve, está muy de la mano y va muy de la mano con la gestión ambiental. Y es por eso que la charla que tenemos hoy día como anillo al dedo para esa problemática y para esa complejidad que presenta los entornos, especialmente en nuestro país, es un país mega diverso y multivariado en muchos aspectos, ¿no? En aspectos de recursos naturales, de posibilidades, de energía, de comunidades y de poblaciones también y de culturas, ¿no? En esta ocasión vamos a presentar el webinar cuyo título es Gestión de conflictos socioambientales en materia de residuos sólidos. Y por eso me es muy grato darle la bienvenida a la ingeniera Bolaños, ¿no? Quien nos va a acompañar con su gran experiencia en este tema y para nosotros va a ser de grato poderla escuchar y poder compartir con ella sus enseñanzas. Este tema de gestión socioambiental es un tema muy álgido. Ustedes pueden ver que en el Perú hay muchos puntos en donde los conflictos socioambientales se dan y tenemos que desarrollar capacidades también y ver las experiencias buenas que hay para su gestión. Vamos a contar un poquito de la expertiz y la hoja de vida de nuestra disertante del día de hoy. Carla Bolaños es ingeniera geógrafa con maestría en gestión ambiental, especialización de residuos sólidos, gestión de proyectos, planeamiento y presupuesto por resultados, administración y gestión pública, evaluación de impacto ambiental, conflictos socioambientales, gerencia de proyectos bajo el enfoque project management y sistemas de información geográfica con las técnicas de agencia de cooperación japonesa. Con 18 años de exploración ambiental, manejo de residuos sólidos y manejo de conflictos socioambientales. Carla trabaja en el Ministerio del Ambiente, que es nuestro Ministerio Rector en temas ambientales y para nosotros va a ser un gusto escucharla. Así que sin más demora, Carla, adelante y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gallardi. Nosotros, como Ministerio del Ambiente, estamos muy contentos de participar en este webinar y agradecemos por parte de mi director de la Oficina General de Asuntos Socioambientales, el licenciado Carlos Izaguirre Beltroy, por la invitación. Y estamos muy contentos de poder compartir con los que nos puedan oír el día de hoy un tema tan importante y el cual poco a poco está creciendo en los temas de los conflictos. Sabemos que los conflictos son inmensos, pero en los temas de residuos están haciendo todo una temática ambiental y amerita su abordaje para la resolución respectiva. Entonces, si yo quisiera ya empezar, y estamos en nuestro país, existen diversas situaciones de riesgo las cuales favorecen la presencia de escenarios de conflictividad. La conflictividad social no se ha detenido durante este estado de emergencia. Se ha expresado de diversas maneras, de distintas maneras, y sobre asuntos relacionados netamente a la pandemia por el COVID. Y dichas demandas y tensiones sociales principalmente se han venido dando en los aspectos de salud, en la parte de la actividad minera, los temas de establecimientos penitenciarios, los traslados humanitarios, desplazamiento de personas, y bueno, muchas cosas que nosotros el día a día y en las noticias hemos venido observando. Pero además hay un tema muy importante. Se ha evidenciado en el poder de residuos, tanto del ámbito municipal y el no municipal, y enfocado prácticamente al sector salud, el tema de la generación de residuos peligrosos con riesgo biológico, infeccioso y biocontaminado. En la atención por una parte de los pacientes, de los establecimientos de salud y en sus domicilios, frente a la presencia de casos sospechosos o confirmados, así como la generación de material que comúnmente no lo estábamos generando en nuestras casas, ¿no? El tema de las mascarillas, el tema de los guantes, materiales de limpieza, entre otros, en los domicilios, y esto ha sido adicional a la normalidad, a lo cotidiano. El día de hoy estamos trabajando de nuestras casas muchas personas y es responsabilidad para este tema de las casas los gobiernos locales a través de los servicios de limpieza pública. Entonces, desde ese inicio, que es el 16 de marzo, que todos bien lo conocemos, se registraron 51% de intervenciones relacionadas con deficiencias en materias de seguridad y salud en el trabajo debido a la falta de equipos de protección personal para los trabajadores, la inclusión de trabajadores con factores de riesgo. Sí, todavía no estoy. Sí, gracias. Estoy haciendo como una especie de introducción. Requerimiento de pruebas de descarte, entre otros, el 47% con la inadecuada limpieza pública y o recolección de residuos debido a la falta de recolección de los mismos y en algunos casos por tratarse de domicilios con pacientes COVID a la aparición de puntos críticos de acumulación de residuos en las calles, en las vías, entre otros, y el 2%, la inadecuada disposición final. Sumado a ello, se reportó diversos casos de contagio y ahí viene un poco el tema de cómo se relaciona a los temas de conflicto. Por ejemplo, los trabajadores de limpieza, muchos afectados por esta situación por X razones, por muchas, puede ser por EPPs, puede ser por un manejo inadecuado, porque no ha habido un control, o de repente educación y sensibilización ambiental empezaron a generar una situación relativamente conflictiva respecto a que no querían hacer las labores del servicio de limpieza pública y eso es sumamente crítico porque obviamente en estas circunstancias del servicio de limpieza es un servicio esencial. Entonces, por otro lado, ante esta situación de estado de emergencia, muchos casos de conflictos sociales quedaron en sus pesos y muchas de las atenciones de estos casos, como actividades, como demandas de la ciudadanía en los espacios de diálogo se vieron paralizados. Entonces, pero ahora empezaron ya y empiezan ya a reactivarse y esto merece, de parte del Estado, un tratamiento oportuno. Y ahí va un poco la introducción al mundo de los conflictos socioambientales. Siguiente, por favor. Entonces, vemos en lámina el tema de la definición y yo quisiera hacer como una especie de antecedente respecto a esta definición. El Ministerio del Ambiente, hoy vamos a tratar conflictos socioambientales y tenemos una oficina general de asuntos socioambientales en el Ministerio del Ambiente que comúnmente lo conocemos como OGAS. Entonces, el Ministerio del Ambiente en el año 2014, y como lo ven ahí en la lámina, aprobó los lineamientos para el registro y remisión de reportes de alerta temprana de conflictos socioambientales, los cuales tienen el propósito de obtener información oportuna sobre la generación y desarrollo de conflictos socioambientales en el país. ¿Para qué? Para su respectivo análisis y posterior diseño de alguna estrategia de intervención. Y dentro de esta estrategia, se incorpora dentro del glosario de términos, por primera vez, la definición de qué es un conflicto socioambiental, tomando como base, obviamente, al ente rector. ¿Quién es? La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia y Consejo de Ministros. Autoridad técnica normativa en materia de prevención, gestión y solución de conflictos sociales a nivel nacional. Entonces, como vemos en pantalla, la definición habla respecto a la disputa de intereses contrapuestos o aparentemente excluyentes, ¿no? Y cuando hablamos de disputa, hablamos en gente que no está de acuerdo, o sea, gente en desacuerdo. Y cuando hablamos de disputa y como estamos enfocándonos al tema socioambiental, nos estamos refiriendo a la relación con los recursos naturales o ambiente y que estos hay población que no está de acuerdo por ciertas acciones, por ciertas actividades. Y en la gran mayoría hay percepciones, solo percepciones opuestas o factores subjetivos en respecto a una intervención y en muchos de los casos del Estado, y esto genera y por ahí nace el conflicto. Entonces, en ese sentido, esta Oficina General de Asuntos Socioambientales, que es el órgano del Ministerio del Ambiente de Asesoramiento, responsable del diseño, formulación de lineamientos y estrategias en el sector para la implementación de acciones de prevención, análisis, gestión y transformación de conflictos socioambientales. Y esta Oficina no está adscrita a ningún viceministerio, sino está adscrita a la alta dirección, a la Secretaría General. Entonces, los conflictos socioambientales son aquellos que se producen por la oposición, y ahí hablamos del término disputa, de pobladores a la ejecución de proyectos debido a la afectación o percepción de un nivel de afectación del ambiente, o sea, la percepción, ¿no? Y la manifestación más frecuente en materia de residuos sólidos es justamente la contaminación por la presencia de residuos dispuestos de manera inadecuada, conocidos mayormente como, y eso lo vemos en la gran mayoría de las ciudades, como botaderos. Por ahí nace en estos momentos la situación de conflictos. Adelante. Y ahora vamos a ver un poco el tema de la dinámica de los conflictos. Esto es muy importante conocerlo para abordar el tema de la gestión de los conflictos. Entonces, empecemos por el lado, para ustedes, el lado izquierdo, ¿no? Tenemos ahí el tema de la formación, ¿no? La formación es la manifestación de esa disputa que señalé, ¿no? Y es la etapa de germinación de un potencial conflicto social. Luego vemos en la parte rojita, ¿no? Surgimiento, que se da el conflicto y empieza a escalar. Entonces, es una situación definida de desacuerdo entre dos o más actores sociales que se expresa a través de acciones públicas de protesta, que pueden ser muchas, ¿no? Y luego viene la escalada, que es la crisis. Ahí lo vemos en la pantalla, ¿no? Va subiendo, va subiendo el tema de los conflictos y existe una medida de fuerza, actos de violencia y existe una situación de quiebre del orden jurídico. Y luego inicia un proceso de diálogo a través que se le denomina la etapa de maduración donde se negocia entre las partes para resolver o atender el problema y establecer acuerdos para su resolución. Entonces, esta maduración puede abordar diferentes espacios de diálogo. Estos espacios de diálogo, como ya les he mencionado, existe una autoridad rectora en materia de conflictos sociales, que es la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia y Consejo de Ministros. Entonces, dentro de las etapas o los comités, las conformaciones de espacios de diálogo, hay un listado de acciones para iniciar un proceso de diálogo. Entonces, dentro de esta maduración, y acá muy importante, por favor, tomar atención, respecto a la intervención a través de mesas de diálogo, o de mesas de desarrollo, o de mesas técnicas, o de grupos de trabajo. Entonces, ahora voy a explicar un poquito en qué consiste ello. Las mesas de diálogo tienen como finalidad reunir a los actores sociales involucrados en el caso del conflicto, así como a las entidades estatales competentes. Para construir juntos soluciones pacíficas e institucionales a los problemas y demandas. Entonces, este espacio, que se denomina mesa de diálogo, tiene una vigencia temporal. Ahora, vamos a la mesa de desarrollo, para que ustedes puedan ir conociendo cómo se trata el conflicto. Es un espacio que surge con posterioridad a una mesa de diálogo, a través del cual lo que se hace es buscar oportunidades de desarrollo integral, mediante qué? La realización de inversiones públicas y o privadas. Y aquí interviene mucho el Estado, a través de los ministerios, para la implementación de proyectos de inversión pública. Ahora, tenemos un tercer espacio, que es la mesa técnica. Es un espacio que frecuentemente se desprende también de la mesa de diálogo y tiene una vigencia temporal. Casos frecuentes de mesas técnicas se dan, por ejemplo, ante un reclamo por falta de obras o por supuestas malversaciones de fondos. Y tenemos un cuarto espacio de diálogo, que se le denomina grupo de trabajo. El grupo de trabajo es un mecanismo utilizado ante la solicitud o el pedido de constitución de un espacio de diálogo por parte de autoridades locales o también regionales, o representantes de la sociedad civil. Cuando hablamos de la conformación o la constitución de espacios de diálogo, obviamente, como he mencionado, y lo vuelvo a repetir, el ente rector es la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es la entidad y la única que puede dar autorización a aperturar un espacio de diálogo. Nosotros, y cada ministerio, tiene una oficina de conflictos. De repente, diferentes nombres, pero todos tenemos una oficina de conflictos. Y todos coordinamos con este ente rector, que es la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, para justamente ver la pertinencia o no. Y nosotros emitimos opinión, si amerita para nosotros, en el caso de un conflicto, y cuando hoy estamos hablando de socioambientales, entonces están relacionados con los recursos naturales y el ambiente. Y se le remite un informe en la cual se da opinión a si amerita o no el establecimiento de un espacio de diálogo. Y, obviamente, la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba, a través de una resolución, la apertura de un espacio de diálogo, bajo las diferentes categorías que acabo de mencionar, que son cuatro, ¿no? Mesa de Diálogo, Mesa de Desarrollo, Mesa Técnica y Grupo de Trabajo. Ahora, vemos en nuestra dinámica un último término, que es el tema de la transformación. Y, entonces, en la transformación, como su nombre lo dice, son temas de cambios en positivo, un proceso de mejora a esa situación de conflicto, y esto se aborda a través de, también, otros dos espacios de diálogo, que son las comisiones multisectoriales, que son espacios creados, con la finalidad de que los sectores del Estado desarrollen funciones de seguimiento, fiscalización, propuesto o emisión de informes técnicos, sobre un tema muy puntual, muy particular, ¿no? Y el Comité de Seguimiento es un mecanismo a través del cual se da seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos en los cuatro espacios que yo les he comentado, o Mesa de Diálogo, o Mesa de Desarrollo, o Mesa Técnica, o Grupo de Trabajo. Entonces, vemos ahí, esta es la dinámica de los conflictos. Ahora, yo he empezado como un tema de orden, ¿no? La formación, el seguimiento, la escalada, crisis, la maduración y la transformación, pero no necesariamente sigue ese rumbo. Puede ser que en un momento de formación, seguimiento, directamente, antes de que vaya la crisis, porque eso es lo que se pretende a través de las acciones de prevención, no llegar a que se manifieste a través de actos de violencia, sino exista una intervención por parte del Estado a fin de prevenir una situación de conflictos. Entonces, puede ser que desde el surgimiento podamos pasar a la fase de transformación o abordaje a través de la maduración, pero también se ha visto casos que en los procesos de maduración, por el incumplimiento de algunos, o la percepción también de algunos opositores, ¿no? O actores, puede revertirse y retornar a un sistema de crisis. O sea, no es directamente como lo vemos en el ciclo, puede ir variando dependiendo cómo se aborda el tema de la situación del conflicto. Adelante. Y bueno, aquí vemos una lámina, y eso es información reciente, actualizada por el Ministro del Ambiente. En los últimos años, nuestro país viene registrando diversos conflictos sociales, en su mayoría de carácter socioambiental, o sea, es decir, generados por el uso, por el aprovechamiento, por el control, disposición y reivindicación de los recursos naturales. Entonces, desde ya con la creación del Ministerio del Ambiente, obviamente se vio y se hizo evidente la necesidad de contar con una oficina especializada que gestiona estos conflictos. Y por ahí nace nuestra oficina, que es la Oficina General de Asuntos Socioambientales. Entonces, esta Oficina General de Asuntos Socioambientales tiene como una de sus principales funciones identificar y monitorear los potenciales conflictos socioambientales, plantear estrategias de actuación y proponer acciones de alerta temprana, o sea, temas de prevención en coordinación con las entidades competentes, porque a veces puede ser un espacio de diálogo con una temática puntual, pero también se requiere la intervención de otros sectores, cuando los sectores son ministerios, ¿no? Entonces, para ello nosotros contamos dentro de la oficina con un equipo multidisciplinario y establecemos divisiones macro-regionales, ¿no? Norte, sur, oriente, sur, oriente y centro. Por ejemplo, en mi caso, yo soy la coordinadora del equipo centro. Sin embargo, como soy la única especialista en residuos sólidos de toda la oficina, apoyo a todos estos equipos macro-regionales cuando se dan casos de demandas o establecimientos de espacio de diálogo en materia de residuos sólidos. Y bueno, nosotros, además, dentro de esa, que les comenté, dentro de esas alertas, que es la finalidad de la prevención, ¿no? Lo que hacemos es registrar y sistematizar la información relacionada a casos de conflictividad o posibles casos de conflictividad, y lo que hacemos es prevención, ¿cómo? Establecemos talleres con estos, en las redes, o sea, en todas las regiones, y le llamamos redes, y en estos años, o sea, 2019, 2018, 2019, 2020, hemos estado un poco orientando el tema de la asistencia técnica a nuestros órganos adscritos, ¿no? CENAMI, OEFA, CENACE, IGP, CERNAM, entonces nosotros hemos estado teniendo talleres para justamente explicar los aspectos socioambientales y cómo abordarlos, y también identificar algunas situaciones que posiblemente podrían traducirse en situaciones de conflicto, entonces para poder adelantarnos y a que estos espacios o estas crisis no se den, ¿no? Entonces para eso tenemos el tema de la intervención de casos, el tema de la intervención de crisis, y también el tema de espacios de diálogo, entonces yo ya expliqué cuáles son sus características para poder entender un poco este diagrama, ¿no? Si nosotros retrocedemos un poco, así, chiquitito, dos años atrás, los temas de residuos sólidos recién estaban como naciendo en temas de conflicto, hablo, ¿no? Hace dos años teníamos dos espacios que demandaban asistencia técnica dentro de un espacio de diálogo con una situación de crisis puntual, pero no enfocada directamente a la parte ambiental, sino que dentro del abordaje para poder solucionar algunas temáticas, algunas autoridades locales o regionales requerían la intervención del Ministerio del Ambiente a través de, bueno, ellos pedían siempre proyectos de inversión pública en materia de residuos, o sea, que son en la construcción de rellenos, pero entenderán, el Ministerio del Ambiente es casi el único sector que no tiene línea de inversión, entonces esa acción no podemos hacer, y más estamos enfocados a lo que es la asistencia técnica en materia de residuos. Entonces, y empezó así, el tema de la asistencia técnica y de ahí empiezan a salir este tema de situaciones, como les dije, orientadas básicamente al tema de la disposición inadecuada de residuos sólidos, la presencia de botaderos y más de 1.500, como lo establece OEFA, porque OEFA ahora es el encargado con este nuevo marco normativo que tenemos en materia de residuos, identificar justamente esos lugares de disposición inadecuada, entonces, y de esos ha evaluado que solamente 23 podrían recuperarse, o sea, y los demás tienen que cerrarse definitivamente, entonces estamos en una situación bastante crítica en materia de residuos, y ahí están naciendo estos espacios, y creció, y miren, de unos años atrás, y como les digo, años, digo dos, dos casitos, y ahora miren cómo estamos, de 35 espacios que nosotros como Minam, cuando hablo de Minam o sector ambiente, hablo también de todos nuestros adscritos, ¿no? Tenemos 35 casos que estamos trabajando, y de esos 35 casos, 13, o sea, has dado un vuelco en los temas de residuos, 13, ya cuentan con demandas en residuos, y vemos ahí el cuadro, tres casos, tenemos en una situación de crisis, que ahora sí ya sabemos que es una situación de crisis, ¿no? Tenemos cuatro casos con compromisos con residuos sólidos que están en procesos de implementación, tenemos seis casos que ya prácticamente los compromisos están implementados, así que ahí, si retrocedemos un poco, no digo retroceder, o sea, mentalmente, no en la diapositiva, por los espacios de diálogo se lograron acuerdos y ya se han cumplido, entonces, por ahí ya esos casos están cerrados en materia de residuos, entonces, eso es un poco el tema de los espacios de diálogo. Adelante. Y bueno, y acá vemos un poco el tema de la división respecto a estos casos, los hemos colocado nosotros como una especie de semáforo respecto a los que están sumamente críticos porque en estos momentos hay una situación de crisis y ustedes pueden ver en el mapa, en color rojo, tres casos, que es lo que vamos a abordar un poco el día de hoy, el tema de Junín, el tema del caso Tarma, en Arequipa, el tema de Quebrada Onda, en Puno, en la ciudad de Juliaca, San Román, entonces, todos relacionados a residuos, obviamente que hoy estamos tratando esa temática. En los temas de compromisos en procesos de implementación, ahí vemos también en Puno, también tenemos procesos de implementación en otras mesas, tenemos en Lima provincias, entonces, Huancabelí, Cayacucho, son temas que se están viniendo, pero estamos interviniendo. Y luego, los otros espacios, y aquí un poco más se relaciona, bueno, de alguna u otra manera un poco al ámbito de intervención de PetroPerú, pero estos casos en los temas de residuos sí están cumplidos, entonces, por ahí no hay ningún problema, ¿no? Bueno, siempre hay problemas, pero en espacios como tal, en situaciones ya de crisis, esos no se mantienen. Y ahora, adelante, por favor. Sí, y vamos a detallar básicamente los que están en crisis, un poco para que ustedes entiendan cómo se gestiona el tema de los conflictos socioambientales en materia de residuos sólidos, que es la temática del día de hoy. Entonces, tenemos tres. Tenemos en Junín el tema de la infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos para la ciudad de Tarma, básicamente, estamos hablando de la provincia de Tarma, donde interviene la unidad ejecutora, quien está a cargo de la construcción de los rellenos sanitarios, los 31 proyectos a través de la cooperación internacional de Japón, de Jaica y del BID. También interviene en el marco de la implementación de los programas EDUCA, en los marcos de educación y sensibilización ambiental, porque es, obviamente, necesario sensibilizar, concientizar a la ciudadanía en temas de residuos para que participe activamente la Dirección General de Educación, Cultura e Información Ambiental. Esas son las siglas, ¿no? Y, obviamente, OGASA en el marco porque ya estamos abordando una situación de crisis. Entonces, nosotros intervenimos, no es que reemplacemos las funciones de estas direcciones, lo que hacemos es dar las pautas para mantener en calma esa situación de crisis para poder entrar como áreas técnicas. Ese es el trabajo de la OASA. En PUNO tenemos el tema de la problemática de residuos óleos que es muy, muy compleja respecto a la disposición final. Ya les voy a comentar qué es. Y aquí, básicamente, nace también un actor adicional por parte del MINAN que es la dirección de línea en materia de residuos, que es el ente rector en nuestro país en materia de residuos. Aquí interviene la dirección general de residuos, la unidad ejecutora y la OASA. Y en la problemática socioambiental del botadero quebrada onda en Yura, la dirección de residuos y la OASA. Entonces, son los tres casos que el día de hoy vamos a abordar. Adelante, por favor. Y vamos a ver el tema de PUNO. Aquí, bueno, ustedes tienen en lámina muchos hitos, ¿no? Y yo voy a tratar un poco de resumir cómo nace esta historia en los temas. estamos interviniendo desde el año 2017, imagínense, hasta el día de hoy. Ha tenido picos, ha bajado, ha habido transformación, hemos estado ante un surgimiento, nuevamente había calma, se ha trabajado un tema manifiesto, o sea, por el tema de la dinámica de los conflictos. Y así está. Entonces, es un caso bastante crítico, ¿no? En estos momentos estamos en un tema de crisis y básicamente esto se dio por la disposición inadecuada de residuos. Ven ahí la foto, es el botadero de Chilla. Actualmente esto ya está mejorado, digo el botadero porque obviamente eso hay que cerrarlo, sino que la municipalidad con la gestión actual lo que ha realizado es un mejoramiento en la zona a fin de justamente evitar esas situaciones conflictivas, porque por ahí se dio. Entonces, hubo bloqueos por parte de estos pobladores alrededor de este botadero en la cual impidieron el paso muchas veces y hasta en alguna oportunidad quemaron un camión compactador y ahí vino entenderán una situación de crisis y por eso amerita la intervención desde el Ministerio del Ambiente. A pesar de que los temas de residuos son de competencia municipal, pero hay situaciones que necesitamos abordarla. Además, que esta es una ciudad que está priorizada para construir un relleno sanitario con la cooperación japonesa y también cerrar el botadero con la fase 2 de la cooperación japonesa. Entonces, es una ciudad que tiene recursos por parte del Ministerio del Ambiente para solucionar el problema. Pero ahora les voy a contar un poco cómo es, porque por más de que pueda tener todo, hay situaciones sumamente críticas y eso hay que abordarlo y son uno de los temas en los temas de tratar, o sea, la gestión de los conflictos socioambientales. Entonces, desde ya, ustedes y seguramente que muchos que me están escuchando saben que existe una ley actualizada en materia de residuos sólidos y por lo tanto dentro de esta ley y su reglamento se estipuló un mecanismo en el interín del proceso de estos bloqueos que se estableció en estados de emergencia sanitaria por parte de la Dirección Regional de Salud en dos oportunidades, ¿no? Lo que se hizo es o la municipalidad apostó por solicitar al Ministerio del Ambiente se declara en emergencia la disposición final de residuos y entenderán por qué, ¿no? De toda la ciudad porque no había donde disponer y esta ciudad está generando aproximadamente más de 200 toneladas por día. Entonces, cuando estos temas de los accesos se impidieron, los residuos empezaron a acumularse en todas las vías. O sea, los camiones recolectores estaban llenos y repletos de los residuos que habían recogido y no sabían dónde disponer, no recogieron y por otro lado empezaron a generarse un montón de puntos críticos y obviamente por eso es que se declara en emergencia sanitaria no solamente el botadero sino también la ciudad de Juliak. Entonces, como en la ley existe un mecanismo respecto a declaraciones de emergencia por residuos en lo que sí es para disposición final, se genere una celda transitoria, ¿no? O sea, significa que es una trinchera que es lo mismo que está en un relleno pero en su mínima expresión y que solamente se dispongan por un tiempo muy corto porque su nombre lo dice transitorio y la ley te dice que solo máximo es hasta tres años dependiendo si las condiciones del terreno me da ese tiempo y espacio para disponer porque de repente hay terrenos mucho más pequeños y no podría llegar a los tres años pero ese es el top mientras que la municipalidad sigue avanzando con los proyectos de inversión pública o sea, no es que ya se soluciona el tema con construir la celda y nada más no, el ministro del ambiente le señala que paralelamente tiene que ir buscando el tema del proyecto de inversión pública para tener el proyecto interal pero en este caso tiene resuelto el tema porque el recurso sí está el problema es el terreno y bueno uno de los temas importantes y siguiente por favor en los temas de de Juliaca San Román es que terreno que busca la municipalidad para construir el proyecto integral terreno que se opone cualquiera que fuera entonces vienen las comunidades y además no solamente llaman a los aledaños del ámbito de influencia directa sino hasta otras provincias entonces se hace toda una situación sumamente crítica ha habido intervenciones por parte del Minan respecto a identificar a esos actores importantes porque una situación de conflicto necesitamos identificar al actor uno dos tres y cuáles son sus percepciones se les ha llevado a pasantías se les han llevado a que conozcan un relleno sanitario cómo se desarrolla cómo se implementa si genera o no contaminación explicándoles detalle 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 pero al parecer parece que no no resulta eso entonces seguimos con el tema de la asistencia técnica y no solamente se ha abordado a través de esos trabajos sino también estrategias comunicacionales con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía en estos temas y que entienda que el tema de contar con una infraestructura adecuada va a ser beneficioso para toda la ciudadanía en aspectos de evitar contaminación ambiental y también proteger la salud de las personas pero hasta el momento ven ahí imágenes talleres pasantías estos señores están en una infraestructura en la foto de abajo aprobada autorizada y en plena operación se les ha traído a Lima se les ha llevado a Cucho hemos hecho muchísimas cosas con la finalidad de poder sensibilizarlos pero siguen habiendo situaciones picos de crisis y uno de los temas importantes justamente ha sido la activación y aquí viene como una luego adelante lo estoy poniendo como conclusión pero nos ha ayudado mucho en este caso puntual de activar el tema de las comisiones ambientales municipales porque entenderán que es una instancia muy importante donde interviene la parte pública la parte privada la sociedad civil organizada entonces para buscar aliados y ablandar un poco esa situación negativa adelante y bueno estamos ya han visto ahí algunos años algunos hitos no voy a leerlos cada uno pero más o menos les estoy contando los picos entonces desde ya el ministro del ambiente a través de esa solicitud de declaratoria de emergencia por residuos dio opinión favorable para el tema de la construcción de la celda se construyó la celda transitoria ven en la imagen que es es una parte de lo que es un relleno sanitario tiene todas las condiciones y ahí veo algunos mensajes pero sí les ruego que más adelante yo abordo el tema de las preguntas y comentarios entonces vamos a terminar un poco el tema de los casos y tenemos el tema de que esta construcción también generó situaciones adversas y hubo enfrentamientos entre ciudades y cuando hablado de enfrentamientos le hablo de 300 personas tirándose piedras rompiendo compactadores de parte del gobierno local o sea no estamos hablando de una situación de crisis bueno así que yo me opongo no son medidas de protesta pero extremas entonces hemos tenido durante todos estos años picos en diversas oportunidades por un lado el tema del votadero lo cerraban y por ahí se ha trabajado fuertemente los temas de solicitarle que por favor apoyen en los procesos porque si ese no se cuenta con la celda hasta que no se construya dónde van a ir a parar los residuos y al final es los residuos que también ellos generan entonces producto de todo un trabajo ahí veo preguntas de intereses de la población bueno los intereses de la población en este caso puntual nos hemos dado cuenta que son más políticos que otros temas esos son los intereses y entonces les estaba hablando del punto de crisis o sea por un lado este es un caso que tiene varios conflictos a la vez por un lado votadero que presentó situaciones de crisis bueno después entendieron ellos después de todo un trabajo de un año que era necesario que ellos apoyen y para eso la municipalidad con esta gestión se comprometió en mejorar el votadero por eso es que de alguna u otra manera las cosas calmaron en una parte de ese conflicto sin embargo empezó a crecer el otro conflicto que es la oposición ahora a la ubicación de esa celda transitoria y también se opone entonces porque piensan que esa celda es un hueco porque así lo denomina y contamina y va a contaminar quebradas ríos cuentas y ellos se dedican ellos se dedican a toda la parte de actividad agrícola me estaba haciendo una pregunta respecto a cuáles son esos intereses políticos bueno hay muchos dirigentes bueno en Juliaca es una ciudad que es recurrente por ejemplo que los frentes de defensa o los dirigentes poco a poco entren a la parte política o sea postulen a una alcaldía y por ahí viene el tema de las oposiciones entre partidos genera un rechazo rotundo así el proyecto esté bueno generan rechazo es lo que poco a poco hemos ido evidenciando a través del mapeo de actores entonces y tenemos como les decía el tema del votadero sí Ruth también el tema de información pero como les digo eso es lo que hemos estado constantemente realizando conjuntamente con la municipalidad pero como les digo es una ciudad bastante crítica en el sentido de que no se abordan no entienden un poco el tema de la importancia y son muy reacios cuando ellos deciden algo no escuchan ni siquiera dejan que se les explique entonces ahí hay situaciones que constantemente estamos trabajando y bueno y entonces estamos con el tema de la crisis en el votadero de Chía el tema de la sala transitoria y bueno siempre constantemente el ministro del ambiente monitoreando el tema de monitoreando digo porque es la única función que puede hacer y desde ya felizmente que con todo este proceso y también con el estado de emergencia nacional lo que se estipuló justamente es el cambio de la normativa y ustedes saben que el 10 de mayo se han modificado algunos artículos y específicamente en los temas del estado de emergencia y uno de ellos habla sobre el tema de la celda transitoria entonces ahora sí la celda transitoria está catalogado como como infraestructura de residuos sólidos entonces desde ya OEFA sí puede hacer una supervisión entonces eso es importante por ejemplo para que la población se sienta tranquila en que hay una autoridad que es imparcial y que puede hacer las observaciones pertinentes y los procedimientos administrativos sancionadores si lo amerita entonces eso es uno de los puntos que constantemente ellos solicitaron cuando nació el marco normativo las celdas transitorias como tal no tenían o sea para la construcción sí pero no tenían un mecanismo de cómo ejercer el tema de los monitoreos y fiscalizaciones no había legalmente entonces ahora sí lo hay desde el 10 de mayo de este año que se ha modificado esta esta normativa entonces y paralelamente también la municipalidad continúa en la búsqueda de lugares para concretar el tema de la construcción del relleno sanitario y se ha identificado un lugar se ha ido trabajando progresivamente a través de la municipalidad pero una de las estrategias es ya no estar un poco hasta que no se concrete el tema de la aceptación porque mucho hablan de licencia social pero no existe licencia social en el marco normativo como tal para el tema de residuos entonces aceptación de la ciudadanía y lo que se ha logrado y la estrategia es ir primero abordando con estos actores trabajando con ellos haciendo las pasantías con ellos y para hacerles entender que es un tema beneficioso porque además no solamente entra a tallar uno de los temas de disponer los residuos y punto sino que también esa área puede ser beneficiada con el tema de los residuos reaprovechables el tema del compostaje y también en la etapa de construcción podrían ser parte de las acciones del contratista entonces si hay una acción de beneficios a la ciudadanía y también algunas intervenciones por parte de la autoridad local para generar proyectos en la zona y mejoras pero también ha generado una situación de rechazo entonces en estos momentos hay un rechazo respecto al siguiente lugar para la construcción del proyecto de inmersión pública y la verdad es preocupante porque es a diferencia de muchas ciudades Culiacat tiene recursos para construir el relleno sanitario tiene recursos para cerrar el botadero y tiene una celda transitoria ninguna ciudad del país lo tiene muchos lo quisieran tener entonces tiene casi por solucionar el tema pero hay un rechazo rotundo de la ciudadanía respecto a la construcción de una infraestructura que ellos lo llaman va a contaminar un botadero ellos confunden entre relleno y botadero esos son uno de los puntos super álgidos en esta situación conflictiva y desde ya estamos interviniendo a través de la asistencia técnica con las direcciones respectivas las direcciones de línea con la municipalidad apoyando y fortaleciendo sus capacidades tanto técnicas y sociales adelante sí y bueno y aquí viene el tema de la parte de la crisis en estos momentos y desde ya se están iniciando algunas acciones de protesta en este sector nuevo que es para la construcción del relleno sanitario ¿no? adelante por favor ahora vamos por el caso de Tarma Tarma entonces aquí en Tarma este es el siguiente caso ¿no? estoy viendo algunas preguntas respecto a ¿cómo se puede solucionar un impacto como mencionó en Puna donde los pobladores no dejan que la autoridad explique? bueno es un tema de sensibilización es constante y permanente no se puede dejar de sensibilizar de entrar a una estrategia comunicativa y educacional a través de todos los medios ahora estamos en estos momentos identificando voceros gente que de la zona que ellos puedan reconocer para abordar esto y que ellos sean los que den los mensajes y ellos lo puedan entender entonces es lo que estamos buscando ahora los voceros para que den esas pautas técnicas ¿no? en los temas dice Cecilia Quirós un nodo central de flujo del corredor minería informal bueno eso es un tema sumamente importante en el mapeo de actores el grupo étnico Aymara de la zona es bastante fuerte sus reacciones son o sea hablo de reacciones y su manera de expresarse son contundentes es muy difícil cambiar las percepciones es un trabajo que tiene que hacerse de hormiga y continuo eso es uno de los temas que en estos momentos estamos entrando mucho y obviamente pero siempre hay que acordarse que los temas de residuos son de competencia municipal nosotros lo que hacemos es coadyuvar ayudamos pero el que debe salir al frente en todas estas situaciones es el gobierno local nosotros lo que hacemos es darle esa fortaleza y darle la asistencia técnica para que puedan abordar atender ayudarles en los temas técnicos ¿no? si por ahí hubiera otra pregunta en un momento yo atiendo sus comentarios estoy viendo algunos que están ahí saltando ¿no? y bueno entonces este este tema de cochas vamos al siguiente caso ¿no? el 4 de noviembre justamente cuando ya empezó como yo les dije el ministro del ambiente está construyendo 31 proyectos de inmersión pública y el año pasado inició la fase de construcción más o menos en los meses de agosto septiembre pero el y específicamente lo tenemos muy claro en fecha el 4 de noviembre casi unos 80 pobladores de una comunidad de cochas comunidad campesina de cochas se opusieron al ingreso del personal que venía realizando los trabajos de construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos y exigieron la paralización de esas actividades tomaron las instalaciones retiraron al personal y maquinarias y colocaron una tranquera antes del área del proyecto o sea a estas alturas o sea desde ese 4 de noviembre hasta el día de hoy esa obra se encuentra suspendida y por temas de seguridad el contratista y el supervisor tuvieron que retirarse y sacar las maquinarias y sacar todo entonces en estos momentos estamos en una situación de crisis en Tarma porque la obra que ya estaba en un avance de un 5% ha sido paralizada entenderán que aquí y acá viene un tema bastante crítico que primero los cuestionamientos ¿no? estos señores cuestionan que la construcción de esta infraestructura va a afectar y va a contaminar animales va a contaminar sus ojos de agua ¿no? esas son las percepciones que ellos tienen siempre después en los temas de donación del terreno se confunden en definir planta de tratamiento de residuos y lo que es relleno sanitario entonces eso son realmente confusiones y genera también cuestionamientos luego está el tema de la nulidad de la inscripción del terreno porque ya hay un tema de disputa entre los mismos comuneros dicen bueno la junta directiva anterior son los que donaron pero en realidad nosotros no estamos de acuerdo entonces ahorita en estos momentos esos terrenos son parte de la municipalidad provincial ¿no? no son de la comunidad ya son parte de la municipalidad pero ellos han tomado eso entonces y lo otro es que también uno de los cuestionamientos es que el estudio de impacto ambiental de este proyecto porque obviamente estamos hablando de una obra un proyecto de inversión pública liderado por el ministro del ambiente que cumple con todo el marco normativo ha sido muy limitado el tema de la participación de consulta ciudadana y no se ha cumplido la reglamentación de todos los aspectos de estudio de impacto ambiental esos son los cuestionamientos en esta en este caso ¿no? entonces ya desde diciembre inmediatamente y oficialmente la unidad ejecutora solicita la intervención de la oficina de conflictos en estos momentos bueno primero hablo de antes de la cuarentena porque justo nos tocó el tema de la cuarentena armamos una estrategia comunicacional y educativa con la finalidad de abordar esta situación de crisis se estableció diversas estrategias y acciones para la municipalidad para nosotros también y lamentablemente se inició el proceso de la estrategia de intervención se buscó acercamiento con estos actores y lo que pasó fue que vino el estado de emergencia el 16 de marzo nosotros justo el 9 y por suerte pudimos salir de Tarma porque en realidad nos hubiéramos quedado allá se llevó a cabo una conferencia de prensa con la finalidad de justamente explicar las bondades las ventajas el proyecto porque había mucha duda respecto a él entonces ese fue el primer acercamiento como tal así masivo público pero días antes de este 9 de marzo se realizó reuniones en enero donde se convocó a la comunidad de coches que también vino a Lima y requerían obviamente las explicaciones necesitaban el expediente técnico ustedes ven en la foto por ejemplo él es el alcalde actual de Tarma y nosotros nos apersonamos a entregar ese expediente técnico para que ellos lo puedan revisar y obviamente nuestro compromiso era hacer una presentación del expediente técnico pero todo estaba coordinado y así de la noche a la mañana ya estando en Tarma por un tema de compromisos nos dijeron que no iban a participar y así entonces bloquearon un tema porque además acá no hay un tema como por ejemplo a diferencia de Juliaca que es algunos temas políticos aquí básicamente es algunos hijos de los pobladores de esta comunidad de coches que no viven coches lo que hace es generar desinformación respecto a que como es un proyecto de inversión pública les tiene que pagar el Estado entonces ellos están pidiendo el 25% de toda la inversión pública esto no es así no es un proyecto minero y ahí viene la diferencia entonces piensan que acá tienen que ganar y ha habido algunos compromisos por parte de la municipalidad para mejorar un poco la situación en coches como proyectos algunas obras y eso está bien que eso se dé entre partes pero lamentablemente al involucrar ya un el tema de los recursos del Estado porque en estos momentos el Ministerio del Ambiente a través de la Unidad Ejecutora está administrando el tema de los recursos está afectando directamente al Estado entonces se ha generado adelante por favor en la siguiente diapositiva se ha generado una una denuncia una notificación por parte de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente en resguardo justamente de la posición contractual del proyecto ¿por qué? porque ya el proyecto estaba en ejecución 5% y obviamente el contratista dice bueno eso no es mi culpa yo no tengo nada que ver en estos momentos se ha tratado de por temas legales zanjar un poco el tema del contrato pero hay una situación bastante delicada respecto a recursos del Estado entonces en estos momentos el tema se encuentra de esa magnitud desde el hace dos semanas hemos reiniciado ¿por qué? porque Tarma ha estado con cuarentena focalizada hasta el 31 de agosto y entenderán que obviamente la comunidad también cerró sus accesos al ingreso de cualquier personal es más cuando su prefecto de Tarma que recién lo han elegido este año porque no había su prefectura en Tarma a producto de una notificación que se realizó al sector salud respecto a disposición de residuos y que había presencia de roedores así manifestaron no pudieron entrar porque señalaron que no había acceso por los temas de estos de COVID y además porque había un conflicto entre la municipalidad y ellos entonces no permitían el acceso a nadie en estos momentos se encuentra así no hay acceso entonces lo que el Ministerio del Ambiente lo que está planteando es una reactivación de esa estrategia pero actualizando con la situación real porque ahora ya no estamos en las mismas condiciones porque tenemos un tema de prevención del COVID también entonces eso es un poco el tema de este caso estamos atendiéndolo tanto como como el tema de Juliaca como el de Tarma estamos en pleno proceso de atención día a día se está moviendo este caso y ya se ha pauteado el tema de la reactivación de las acciones y se está coordinando con la municipalidad para generar una estrategia tanto social y tanto comunicativa para resolver esta situación y muy pronto se pueda reanudar la obra porque esta obra como les dije está paralizada no es una obra que recién se va a dar ya hay un 5% de avance si es que las cosas no salen favorables ojalá Dios no lo quiera Tarma perdería el tema del recurso por parte de la cooperación internacional eso es un tema bastante delicado siguiente por favor y ahora vamos un poco al tercer caso que es el tema de quebrada onda que es el el lugar donde se viene disponiendo el tema de los residuos de 18 municipalidades de Arequipa que imagínense es re grande en unos años atrás estaba administrado por una empresa colombiana pero ahora la administración de ese lugar donde se está disponiendo está directamente administrado por la municipalidad provincial pero ese botadero como es muy muy grande hay población asentada alrededor y escuchen lo que les voy a decir la población es más o menos más de 20 mil pobladores no estamos hablando de un grupo que se está oponiendo entonces ellos y si se ha identificado algunas acciones de manejo inadecuado en la operación de este de este lugar que todavía no tenía una categorización cuando se abordó el tema porque ya recién ahora en en octubre se ha realizado no más adelante ahora en el mes de julio se ha le ha dado una nueva categorización pero en realidad era considerado como un votadero un votadero que lo estaba trabajando la municipalidad pero ojo con eso ellos pensaban bueno es un votadero controlado ese término no existe en nuestra legislación entonces no hay votaderos controlados o es votadero o es relleno eso es entonces se inició todo un proceso de oposición respecto a gracias a Dios en este caso no ha habido como especie de crisis lo que sí ha habido es anuncios respecto a posibles bloqueos para los camiones compactadores que se dirigen a ese lugar por parte de esa población que es el distrito de Yura entonces estas personas lo que estaban señalando es que había generación de humos gases malos olores elixiviados quema de residuos entonces básicamente un manejo inadecuado entonces producto de ello obviamente intervino OEFA porque hubo una denuncia por parte de esta de esta organización que se llama Fredin Yura que como les digo son 20 mil pobladores y hubo algunas recomendaciones para su manejo adecuado o sea su operación y hay una intervención continua respecto a ello y el ministro del ambiente en el marco de esta situación y pedido de este frente intervino directamente en la ciudad de Arequipa obviamente invitando a todas las personas donde participó los directivos netamente del ministro del ambiente también el alcalde de Yura en su momento que lamentablemente en este estado de emergencia ya no está con nosotros ¿no? y el tema del alcalde de Arequipa como ven en la imagen es una reunión con el alcalde de Arequipa por el tema del proyecto porque además también en este lugar y en este sector se pretende construir a través de la cooperación alemana también una infraestructura para disponer o sea una infraestructura autorizada que se llama relleno sanitario para estas 18 ciudades o distritos de Arequipa entonces ahí si es que ya tenemos problemas con el tema del manejo de este lugar de disposición que se llama quebrada onda también ya empezaron a generar oposición al tema de la disposición final o la construcción de lo que sería el futuro relleno sanitario entonces ahí venía ya un tema más o menos tibio respecto al tema del conflicto y empezamos a empezar a trabajar el tema de reuniones de coordinación con los actores y estableciendo estrategias y líneas de acción adelante por favor para el abordaje de esta situación conflictiva ustedes ven ahí en el mapa por ejemplo tenemos toda la parte que dice como hay una fase 1 fase 2 fase 3 como una pitita rosada ¿no? todo ese sector es donde se pretende construir el relleno sanitario pero al frente que ven una como diagonal plomito ¿no? al frente nada más está el botadero actual entonces y la población está sentada en la parte inferior por todo el lugar de esos de esas infraestructuras entonces ahí es un tema crítico porque estas personas que están asentadas ahí están asentadas ilegalmente porque los terrenos son de la propiedad de la municipalidad provincial de Arequipa entonces acá entra a tallar temas de terrenos temas de bueno acá no son percepciones porque realmente sí se ha identificado que ha habido un manejo inadecuado y eso se ha tomado cartas en el asunto las cosas han mejorado pero hay una tensión definitiva respecto a ello y podría repercutir en lo que el ministro del ambiente viene trabajando para que Arequipa tenga una infraestructura segura donde se dispongan los residuos con la cooperación internacional alemana adelante y otro tema importante bueno eso es un tema que se los pongo así chiquitito porque obviamente se dio en la situación del estado de emergencia ustedes entenderán que el tema del servicio de reciclaje se suspendió porque obviamente hay que prevenir el tema de la contaminación de este COVID y obviamente proteger a estas personas estas personas normalmente trabajan en el marco de los programas de segregación en fuente y producto de lo que recogen ellos viven del día a día entonces se entenderán que obviamente fueron totalmente afectados y ahí hubo algunos anuncios respecto a medidas que ellos iban a tomar de paralizaciones en pleno estado de emergencia era cuando nosotros no salíamos para nada para expresarse en contra de que no eran reconocidos que no estaban en los programas sociales y ahí hubo una especie de anuncios gracias a Dios no se pudieron concretar porque imagínense tener en cuarentena y personas que salgan a las calles primero podrían haber sido detenidas y otro podrían haber sido contagiadas entonces se generó una situación bastante crítica y el ministro del ambiente desde ya con este nuevo marco normativo tiene la función de registrar a nivel nacional el tema de las asociaciones de recicladores entonces se hizo un trabajo de intervención de un registro también coordinado con las municipalidades para abordar esta temática y hubo algunos picos pero producto de esas reuniones que ese es el tratamiento que se le da a una situación de conflicto igual lo pongo como ejemplo el ministro del ambiente lo que hizo es identificar que en la primera fase de reactivación económica sea la actividad de reciclaje la primera que salga a trabajar eso fue un acuerdo y se logró concretizar y a través de un decreto supremo se aprobó el protocolo sanitario para la operación ante el COVID del servicio de reciclaje y los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias entonces eso son otra medida otro tipo de situaciones de crisis que anunciaban un tema de paralizaciones siguiente y bueno con todo bueno estos son el tema de los proyectos de inversión pública un poco cómo se aborda o cómo son las estrategias de intervención básicamente en expediente técnico que son las fases la licitación de obra la construcción y operación es muy importante identificar hacer un mapeo de actores qué actividades se han desarrollado para poner de conocimiento a la población el tema de la sensibilización talleres informativos diversos spots campañas radiales en los temas de licitación de obra si es que se identifican posibles conflictos socioambientales o no antes de en la etapa de construcción identificar si hay población que se opone a el tema de la construcción y en la operación si se han identificado algunas situaciones de conflicto en estos momentos estamos levantando toda esa información ya de todos los proyectos porque obviamente se están empezando a saltar algunos temas de situaciones adversas y que podría repercutir en la construcción de los rellenos sanitarios adelante y en los temas de las celdas transitorias como les dije que es un tema nuevo casi casi digo nuevo porque ya tenemos ya también unos añitos con el tema de la ley también se han identificado situaciones que son las que ya he explicado respecto al caso de Juliaca que es la primera que se dio siguiente y bueno con todo ello y aquí es muy importante ya estoy casi por terminar producto de todo el trabajo que hasta el momento se ha dado por parte del sector ambiente hablo de sector ambiente no solamente es para el abordaje de conflictos la oficina de conflictos sino obviamente las áreas técnicas tenemos la dirección de residuos la dirección de educación cultura información ciudadanía y cultura y información ambiental tenemos el tema de la unidad ejecutora entonces estamos evidentemente en una etapa en estos momentos de reanudación progresiva de las actividades de la sociedad y el estado y del levantamiento de todas las restricciones a la libertad de reunión y tránsito entonces en estas nuevas circunstancias se abrirán las puertas a expresiones públicas de protesta al tratamiento de puntos pendientes de agenda y al cumplimiento de acuerdos ya suscritos con el estado entonces para ello es indispensable que el gobierno nacional los gobiernos regionales los gobiernos municipales comprendan esos nuevos elementos que influyen en la conflictividad social diseñen o rediseñen que es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos esos mecanismos de intervención asuman los derechos humanos como los principios orientadores de las estrategias y renuevan las relaciones con la sociedad en términos de confianza y recomendar que se tomen previsiones para garantizar la conectividad a internet porque en estos momentos como lo ven y el día de hoy lo estamos desarrollando se está llevando todo un proceso de reuniones acceso a procesos de diálogo de esta manera de manera remota entonces es necesario dar un soporte adicional también para estas reuniones que no solamente decirle le mando el link y se conecta no sino también hay que ayudar a poder hacer que ellos entren a este mecanismo que nosotros también estamos entrando y recomendar que se brinden capacitaciones a los actores sociales y otros participantes del diálogo que tengan dificultades con este tema del uso de las plataformas desde ya el resumen como les dije por el tema de la intervención que venimos dando en estos tres casos prioritarios y que poco a poco ha ayudado a poder y estamos en estos momentos haciendo la estrategia para todos los demás articular acciones con los tres niveles de gobierno no ir disipados sino todos articulados a pesar que el servicio de limpieza pública es un tema de competencia municipal reactivar estos espacios de comisiones ambientales municipales porque aquí hay grupos de trabajo en materia de residuos donde participan la parte pública la parte privada y sociedad civil y que podría coadyuvar a solucionar el problema ¿no? acompañamiento permanente y asistencia técnica en materia de residuos en todas las fases en los proyectos de inversión pública en la identificación y selección de áreas para futuras infraestructuras que no solamente hablo de rellenos sino plantas de valorización plantas de compostaje ¿no? y los temas que es el tema de la valorización adelante y temas importantes como la determinación de los grupos de interés ¿qué tan importante es identificar ese mapeo de actores? con ese mapeo de actores yo puedo saber cuáles son sus percepciones cada uno que piensa en cómo se puede ir abordando esa situación y con ello elaborar o sea con ese insumo elaborar las acciones educativas y comunicativas antes durante y una vez culminada las obras en el caso de obras ¿no? dirigidas a la población autoridades y medios de comunicación sobre la parte de los alcances de la gestión y manejo pero también los beneficios ¿no? también tener mucho énfasis en las terminologías porque en estos momentos nos estamos dando cuenta que la gente piensa o la población que el relleno es un botadero o que el botadero es un relleno eso en todos nuestros casos de crisis sigue habiendo confusiones y ahora adicionalmente el tema de la celda transitoria ¿no? entonces los temas de reconversión de áreas degradadas que en el caso de Arequipa lo tienen ahora se ha categorizado por parte de OEFA para que se pueda reconvertir ¿no? y eso es muy importante y cómo se incorpora a las personas del ámbito de influencia directa a los componentes del proyecto que puede ser en la fase de construcción o posterior en la operación en los temas de reciclaje o en los temas de compostaje ¿no? eso es muy importante difundir que no solamente es un tema de se construye una infraestructura y punto primero beneficia a la ciudadanía eso es muy importante previene la contaminación ambiental y protege la salud de las personas de todo la ciudad pero eso no lo comprenden y lo otro es que al ámbito de influencia directa hay que explicarles cuáles son esos emprendimientos cuáles son las ventajas que puedan tener esas zonas ¿no? y una campaña digital muy activa con líderes locales spot radial reuniones talleres informativos ahora de manera virtual resaltando siempre el papel fundamental de la población en el manejo de residuos porque imagínense o sea todos generamos residuos aquí no es que el alcalde lo genere o que el minán lo genera no todos generamos y porque nosotros somos parte de ese problema debemos ser parte de esa solución entonces con eso doy por terminado este webinar muchísimas gracias y estoy a su disposición para las consultas gracias Carla por favor a los asistentes les pido su apoyo en este momento así mismo a los panelistas por favor presentar sus comentarios o observaciones a Carla por favor claro muy interesante lo que nos has contado lo que nos has contado estimada Carla el tema el tema de los residuos es un tema bastante álgido en nuestro país y que día a día se compleja un poco más con esta para que hemos tenido por la pandemia con que las actividades sociales productivas un poquito que han dejado perder un poco de velocidad de repente en algo ha ayudado a que se estabilice el tema pero como teníamos un desfase atención respecto de lo que se había producido seguimos pues con este tema un poquito complicado te quería preguntar de manera directa qué actividades y qué acciones crees tú que podríamos esforzar todas las partes interesadas de la sociedad con la finalidad de ganar en la confianza porque tú sabes que un agravante de los conflictos y un productor de los conflictos es cuando no hay confianza entre las partes que coinciden para tratar un tema entonces en el grupo todavía podemos constatar que hay falta de confianza entre los administradores con las autoridades y con la sociedad ¿no? ¿qué podemos hacer como sociedad como autoridades como empresas y como participantes en general para volver a ver nuestras relaciones basadas en la confianza y ver pues que todos los actores en el tema ambiental lo más que tenemos son buenas intenciones deseos de hacer las cosas bien aprendiendo de los errores que ha habido en el pasado para poder manejar mejor el futuro ¿qué consejos o qué perspectivas nos puedes dar en el marco de ganar en confianza para que nuestra sociedad se desconflictúe para que los conflictos pierdan importancia y para que al final el ambiente que es lo que queremos proteger todos sea el beneficiado ¿qué puntos y consejos qué perspectivas nos puedes dar respecto de eso Carla? Sí gracias bueno a ver primero los conflictos como se sabe son parte integrante de la dinámica de una sociedad entonces la existencia de estructuras donde los actores tienen intereses posiciones y visiones distintas tiende a generar inevitablemente diferencias y controversias que pueden desembocar en conflictos ¿no? en conflictos abiertos etcétera entonces en los temas de residuos muy importante justamente para generar esa confianza es el tema de educar al ciudadano uno de los temas que de repente este no ha ido como se debería este a todo nivel se ha ido enfocando respecto al tema de los proyectos de inversión o sea algunas ciudades pero creemos y desde ya si ustedes han visto en toda esta fase del estado de emergencia el Ministerio del Ambiente está saliendo mucho más en los temas de los medios para justamente explicar la importancia del manejo de residuos yo creo que para que la población participe en estos temas necesita conocer y eso es la primera línea de trabajo y creo que es la primera estrategia de intervención conocer cuál es el problema y cuáles son las medidas de solución y cómo desde cada ámbito podemos coadyuvar a poder solucionar estos temas generados y si lo vemos por el tema de conflictos en materia de residuos sólidos justamente para tratar de prevenirlos creemos que esto es muy importante luego viene lo demás pero si la población no conoce eso es el problema entonces la estrategia primordial es asentar ese conocimiento en la ciudadanía y una vez que eso esté inmerso invitarlos a que sean partes activas y yo creo que va a haber una respuesta positiva muchas gracias Carla muy interesante si pues el tema tiene esa complejidad y como tú dices la educación y la capacitación y el compartir experiencias justamente como lo que venimos haciendo en esta oportunidad es importante muchas gracias por tus precisiones Carla muy amable gracias a ti muchas gracias Carlita tenemos una de las preguntas del público que dice un conflicto social puede perdurar todo el tiempo que tome el proceso de sensibilización y aceptación de los grupos de interés o existen límites normativos en términos de temporalidad en realidad no existen límites puede durar como no la idea es tratar que no duren en los procesos de sensibilización se puede mantener un conflicto o sea y va por una especie de cómo tratar la temática para que justamente revertirla o sea puede ser paralelo pero no hay límite no hay ningún marco normativo que te diga solamente puedes hacer un conflicto un mes dos un año no la idea es por eso muy importante las estrategias de prevención porque permite justamente detectar el conflicto en una fase temprana y generar condiciones para manejarlos adecuadamente y no generar estas situaciones de crisis logrando establecer obviamente acuerdos entre ambas partes ¿cuál es la visión de la ciudad respecto a estos casos de conflictos propios a los proyectos de residuos sólidos y cuál sería la estrategia o alineamiento de acción frente a los futuros eventos de eventos socioambientales de residuos sólidos? Sí, bueno yo ya había planteado un poco la estrategia nos vamos por una estamos actualizando la estrategia social y comunicativa esa es la estrategia la parte social en el tema del mapeo de actores e identificación y la gestión de estos actores y entrar a un proceso agresivo de educación o sea estrategia educativa y comunicacional utilizando voceros de la zona voceros en los cuales la ciudadanía tenga confianza en los mensajes que se puedan dar desde ya obviamente nosotros estamos coadyuvando a que esos mensajes sean los adecuados viendo cada caso pero eso es lo que viene esa es la estrategia en estos momentos y no olvidar eso es en el marco de la tensión del conflicto pero no olvidar que lo que nosotros estamos trabajando fuertemente es justamente identificar situaciones posibles de conflicto que a eso le llamamos prevención por eso cuando hice mi presentación al inicio hablé un poco de cómo estamos articulando con nuestros órganos adscritos a través de talleres continuos y permanentes con la finalidad de justamente identificar alguna acción que se podría dar y justamente evitar que estos desemboquen a situaciones abiertamente confrontacionales entonces y que desgasten obviamente el sistema y pongan en riesgo la gobernabilidad eso es lo que estamos haciendo por un lado la parte de enfrentar el problema y por el otro lado los temas de prevención las estrategias de prevención muchas gracias se comunica a todos los asistentes que la presentación será colgada en nuestro canal de youtube los siguientes días así que por favor le pido al señor Juan Gallarday brinde las palabras finales del evento por favor como todos estos he sido partícipes de una muy buena exposición perfectamente hoy día un poco más enterados de este tema complejo que es de los conflictos socioambientales en nuestro país tiene muchas aristas ¿no? muchas aristas cuanto más nos preparemos para atender esto es mejor ¿no? tomando como este ayuda a los diferentes especialistas porque los temas de los conflictos como un tema con mucha connotación ecológica no es una sola especialidad sino de diferentes y para eso necesitamos el concurso de todo no solamente para como lo dije alineado megadiverso y variado así que muchas gracias Carla tu exposición ha sido muy interesante ha sido muy asistentes han salido satisfechos de ella y ahora te vamos a escribir y sé que los asistentes te van a preguntar todavía de más cosas porque el tema es complejo se requiere mucha más participación en el tema y es importante conocerlo para poder solucionar los problemas que se pueden así que muchas gracias saludos a los amigos del ministerio del ambiente agradecimiento también siempre estamos compartiendo iniciativas y compartiendo ideas porque de eso es de lo que se trata más ambientales son de todos y la responsabilidad y el compromiso tiene que ser de todos así que muchas gracias por habernos ayudado a extender un poco más uno de nuestros principios de la gestión ambiental que es justamente el manejo integral de los residuos muchas gracias Carla muchas gracias a todos y un gusto haberte tenido hasta luego gracias a ustedes gracias a Petro Perú y el ministerio del ambiente siempre a disposición de cualquier tema de fortalecimiento de capacidades y más aún en estos temas tan importantes que el día de hoy se vienen dando el tema de la gestión y manejo de residuos en estos tiempos mucho más muchas gracias gracias hasta luego mañana por favor los esperamos con nuestro último buen Ibar sobre el tema de biofactorías a cargo del del ingeniero Emanuel Pérez ok del grupo Suez muchas gracias